Bueno, se está terminando de evaluar un incendio que comprometió sobre todo el área donde había la venta de ropas, de juguetes, todo ese tipo de cosas. No está afectada el área de la venta de carnes, frutas. Así que bueno, vamos a ver cómo podemos reactivar lo antes posible. Los puesteros están muy preocupados por la fecha, por las pérdidas. Así que bueno, nos comprometimos a ir estudiando las soluciones que puede haber ahora y las soluciones a mediano o largo plazo. Así que bueno, estamos acá evaluando, todavía no terminó la evaluación. Claro, son 83 puesteros y bueno, no es tan sencillo. Aparte estamos ahora del acontecimiento, entendemos la ansiedad de la gente, la fecha, el trabajo que tanto hace falta y bueno, estamos acá para tratar de ordenar y garantizar todo eso. Están abiertas todas las posibilidades, vamos a estudiar lo que tenemos, lo que hay, las posibilidades, las reglamentaciones y vamos a tratar de adecuarnos a eso. Hay diferentes hipótesis, pero me parece que es un poco prematuro y también tenemos que ver los peritajes y todo hacia dónde van, ¿no es cierto? Vamos a evaluar todo, vamos a evaluar todo. Estamos a minutos de lo que sucedió. Obviamente que los puesteros están muy preocupados, exaltados. Así que bueno, vamos a evaluar todo y vamos a hablar seriamente después. Lo único que dijo es que encontraron un bidón con una manguera en una de las puertas, que eso hace presumir y pensar muchas cosas, pero hay que evaluar, hay que peritar y después tener las conclusiones definitivas. O sea, no podemos decir nada en este momento. Está dentro de las posibilidades, pero no hay certezas probatorias, así que para ser serios vamos a esperar las evaluaciones. Nosotros ya estamos en sesión permanente, juntamos todo el equipo, vemos qué hay y en poco tiempo vamos a ir dando soluciones. Acá no hubo problema de electricidad, había matafuegos, quizás estuvo el tema de la hora, había un solo sereno, vamos a ver dónde estuvo en ese momento, dónde estaba, vamos a ver eso, pero de las previsiones de seguridad estaba todo lo que había que tener, inclusive había un ordenamiento que antes no existía y dentro de eso estaba todo funcionando bien. Capaz que si esto sucedía a otra hora no llegaba a esta instancia. Por radio municipal me avisaron del incendio, se produjo más o menos 4 y 20, 4 y media de la mañana, de la madrugada. Yo me hice presente a las 5 y 10, ya estuve acá con el chofer, se prendió fuego toda la nave perteneciente a los vendedores de ropa, la pérdida fue total, 82 puestos, prácticamente no se salvó nada, el techo a punto de colapsar, la estructura está soportando, porque es un hormigón muy bien hecho, con una base importante, una columna y una viga bastante importante y eso hace que el techo no haya colapsado. El incendio, tenemos que esperar las pericias de bomberos, lo están haciendo de estudio, se encontraron algunos indicios, pero son indicios, no hay nada cierto. Había un bidón con combustible y una manguerita que ingresaba al interior, pero eso tampoco dice nada, hasta que no esté la pericia de bomberos, no vamos a tener certeza. Lo que sí sabemos que por problema eléctrico no fue, porque al irse el último puestero y el sereno del mercado, apaga el tablero de luz correspondiente al servicio de ropa. Estaba, después de hace unos meses que se quemó un puesto de hierbas por un exceso de carga del cableado de un puesto que daba hacia el exterior, digamos, se tomaron algunas previsiones y dentro de esas previsiones estaba el hecho de apagar el tablero de luz que no tenga conectado a ninguna heladera o cámara de productos frescos. Bueno, se acercó el intendente, conversó con ellos, se formó una comisión de 5 puesteros, en las cuales acercaron algún requerimiento que están necesitando por la fecha cercana de Navidad y Año Nuevo, para la venta de sus productos. Y bueno, nosotros a las 10 de la mañana, 10 y media, le tenemos que dar una respuesta a los pedidos de ellos. Siempre en forma pacífica, las 5 personas de la comisión, muy atentos también a la situación que están pasando ellos y a la situación que atraviesa la municipalidad, pero siempre en un trato amigable y de amistad.